Buenas tardes, abierta la sesión. Buenas tardes, abierta la sesión. Buenas tardes. Buenas tardes, abierta la sesión. Buenas tardes, abierta la sesión. Buenas tardes. Buenas tardes, abierta la sesión. 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 Ya tenemos constancia de algunas entidades financieras a las cuales les ha correspondido concedernos a nosotros esas operaciones de momento que tengamos la práctica totalidad del informe. En ese sentido, sobre decirles que desde el propio Ayuntamiento hemos trabajado intensamente con el fin de poder emitir todas las certificaciones de todos los proveedores que nos han solicitado y también con el fin de que ellos puedan acogerse a este plan de pagos con la intención firme de poder mitigar toda la deuda pendiente y ajustarnos en estos momentos a este plan de ajuste que se ha aprobado con el fin. En un corto plazo, podernos, poder equilibrar nuestras cuentas y sanear la situación económica que tenemos. Nada más, gracias. Gracias, señora Cristina. Señor Hernández, buenas tardes a todos los compañeros de la corporación y al público. Este es un nuevo punto. Yo no lo voy a apoyar porque consideramos que, y considero principalmente, que se trata de endeudar aún más al Ayuntamiento. Aunque sí que felicito que este plan de ajuste haya sido admitido por el Ministerio de Economía y Hacienda, porque sí que es cierto que hay algunos ayuntamientos que todavía no han recibido respuesta y asistencia administrativa les ha jugado una mala pasada. Entonces, sí que es cierto es que, al final, como usted dice, se trata de equilibrar y sanear las cuentas, pero equilibrar y sanear las cuentas a base de endeudarnos más. que nace de no realizar una buena gestión y quizás de no hacer un desarrollo de sus tareas económicas. Nos vamos, y me voy a extener porque creo que sí que es cierto que tienen que cobrar esas personas y esas empresas que han realizado los trabajos para el Ayuntamiento, pero creo que lo que veo de bien al Ayuntamiento es que se me ha creído una necesidad de endeudarse más y, sobre todo, con los impotentes que están con la obra. Gracias, señora Fernández. Buenas tardes. Bueno, considero importante que los proveedores cobren cuanto antes la deuda que se tiene con ellos. Primero, porque han comido todos los servicios y, segundo, porque no son responsables de, hasta ahora, no pago, que están realizando el Ayuntamiento con ellos. Por esta redutora, todos no voy a votar en contra, pero tampoco voy a votar a favor, me voy a extrañar porque esto para pagar tres años significa pedir un préstamo de alrededor de 5 millones de euros. Y eso para mí es endeudar más al Ayuntamiento, más de la deuda que tiene. Gracias. Gracias, señora Fernández. Señor, ¿cómo? El problema del plan de saneamiento es que está mal enfocado, como nosotros ya lo anunciamos cuando se discutió de ese asunto, porque el plan de saneamiento, que es lo que se viene a financiar con esta operación, no contempla que no haya despidos de trabajadores y no contempla que no haya recortes en los servicios. Claro, un plan de saneamiento que lo que pone en primer lugar es pagar a los proveedores sin que quede garantizado que se va a producir una situación de solvencia financiera que va a evitar que haya despidos y que va a evitar que haya recortes en los servicios, pues no lo podemos aprobar. Y además que el endudamiento del Ayuntamiento es anterior a la crisis económica. Aquí sistemáticamente lo que se hacía era cuadrar el remanente negativo de tesorería diciendo que con los aprovechamientos urbanísticos, con la venta de suelo municipal, se iba a enjuagar ese déficit. Y es que ni disimulaban, es que la partida era exacta. El remanente negativo de tesorería se cuadraba con la venta de suelo municipal. Y eso nunca se producía. Entonces esto es una bola de nieve, una patada hacia adelante, que nos ha llevado a estos malos resultados. Y va a haber subidas de tasas. Va a haber subida de impuestos. Va a haber reducción de los servicios. Hay ya despidos. Se añadieron despidos en las piscinas, en la limpieza, en los jardines, es decir, en las contratas del Ayuntamiento. Y por tanto el plan de saneamiento para ir a esta operación del endudamiento tendría que haber sido diferente. Y por tanto no le podemos dar cobertura a una operación del endudamiento que viene a dar carta de naturaleza a un plan de saneamiento que se actúe en coordenadas que no compartimos. Y que además es un grave atentado a la autonomía municipal. Porque es que a partir de ahora, pasados estos dos años de periodo de carencia, donde solo se pagan intereses, se convierte en el orden a la relación de pagos en lo primero, devolver el préstamo de hilo. Y por tanto va a haber dificultades de tesorería aunque ahora se resuelva la deuda atrasada porque se va a seguir con una situación de insuficiencia financiera de los ingresos y sin abordar el verdadero problema de fondo del Ayuntamiento. Que es que hay que recuperar los servicios, hay que hacer otra política donde se cobren los impagos, donde la sociedad urbanística municipal que no cumple sus funciones se reoriente y donde se haga un plan de saneamiento que realmente no fracase como fracasó el que se aprobó en el año 2009 con la misma excusa de que una operación de crédito de 6 millones y pico de euros para bajar a los proveedores y ahora estamos en las mismas coordenadas. Yo no quiero ser pájaro de mal abuelo pero me da la sensación que cuando llegue el año 2014 y acabe el periodo de carencia el problema enérico de la fienda municipal se va a reproducir y va a haber pocas soluciones con esta política y con este plan de saneamiento que ustedes han aprobado con nuestro vuelo de esfuerzo. Si no aceptamos el plan de saneamiento las que se aprobó tampoco vamos a aceptar la operación de endeudamiento que le da la carta de naturaleza a ese plan de saneamiento. Gracias, señor Cogos, señor Cogos, señor Cogos y buenas tardes. Vamos a ver, nosotros poco tenemos que decir en este punto que tenemos que aprobar una operación que viene determinada con unas medidas que ya se aprobaron en su día. No obstante, no queremos que pase el momento sin presentar nuestro desagrado por lo que entendemos que ha sido esta negociación del gobierno de la nación. Entendemos que el gobierno de la nación en este caso y hay que decirlo ha sucumbido otra vez a la garra del sector financiero ha negociado mal a nuestro entender y lo decimos porque el montante de la operación es tan y tan goloso que se debería casi haber subastado las condiciones. En este caso entendemos excesivo el tipo de interés que me vuelvo por lo que se ha publicado ya que va a estar en torno al 5% por balacera de lo que diga Lico. Resulta que las entidades financieras compran el dinero en el macro central europeo al 1%, se lo venden en una macro operación dineraria al gobierno de España al 5% de torno al 5% además el gobierno de la nación avala estos créditos y a esto le sumamos que el propio gobierno ingesta recursos propios en el sector financiero para que esto no lo establezca y esto es lo que nos parece una mala gestión de lo que había. En definitiva y perdónenme la expresión les estábamos dando el cerdo criado les pagamos la matanza y luego se lo comen ellos solos. Aquí entendemos que la negociación cuando menos no ha sido brillante. También es cierto que a los proveedores hay que pagarlos y que entendemos como ya dijimos cuando aprobamos el plan de ajuste que de otra forma difícilmente se haría así. Muchas gracias. Gracias, señor Juan. Señor Marván. Buenas tardes. En este punto Ciudadanos he intentado tener más sangre y valorar sobre todo qué pasaría si no saliera adelante el plan de endeudamiento. Lo que hemos valorado es que si no sale adelante el plan de endeudamiento no solamente no se pagan a los proveedores de una manera directa por el crédito que nos concede el Ministerio sino que el Ministerio lo que haría sería que nos extraería a partir de ahora todas las subvenciones o todas las aceptaciones que nos diéramos de una administración pública y por lo tanto eso supondría un mayor problema para este ayuntamiento y que los vecinos a lo mejor ahora independientemente de los problemas que pudieran suceder para pagar las nóminas a los trabajadores del ayuntamiento tendríamos problemas para pagar el agua o la luz y podría ser o llegar a ser un colapso en este municipio. Entonces la conclusión desgraciadamente puede ser que es el mal menor no solo para los proveedores sino para nuestros vecinos. Pero tenemos que ser claros también debemos de saber que los vecinos son los que van a soportar al final un crédito de aproximadamente un 5% de interés tenemos unos 10 años próximos muy duros porque son en el momento en el que tendremos que empezar a pagarlos los vecinos los vecinos no se merecen mejor dicho los ciudadanos no se merecen pagar las deudas de los políticos que los políticos no sepan medir las presiones no sepan valorar los proyectos o no estimen los gastos no me extraña que la gente esté realmente indignada y valore muy poco a la clase política porque estos son los resultados como ya se ha dicho antes no de los años no de la crisis que muchos años que no sabe valorar bien los proyectos no saber hacer un cálculo de equilibrado entre los gastos y los ingresos y ahora tenemos que decir que es el mal menor que los proveedores cobren que por favor se active esta economía y intentemos solucionar de esa manera también a las pequeñas empresas y que el parro empiece a desprender y que desgraciadamente apoyamos simplemente este plan de entrogramiento local de los ciudadanos y que a partir de ahora los políticos sean los responsables de lo que que nos ha llegado a este gasto muchas gracias 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 a ustedes en este punto hay aspectos a favor y otros en contra por un lado como ya no han dicho a los compañeros de la corporación tenemos que se va a parar a proveedores y con esto necesitamos pagar los intereses como la que la ley se autoriza a contarnos en el caso de que nos demoramos en el pago con lo cual la deuda aumentaría aún más por otro lado se evita asfixar a los pequeños empresarios o a los autónomos al pagar la deuda que muchas veces pues ya tiene unos cuantos años de reemplazo además el proveedor pues por sus cuentas pagadas puede seguir prestando los servicios a los ciudadanos con lo cual es una situación para el entamiento y la jornada pero por otro lado en el año 2009 ya tenemos aproximadamente 6 millones de créditos y en el año 2011 tenemos que tener 5 y 5 más no es que es aumenta la deuda porque la deuda ya existía o sea leemos a los pueblos y ahora se vamos a tener a otra entidad la deuda sigue siendo la misma estamos de acuerdo con el compañero en que el interés al que sea hay negociado que no hay negociado o que no lo parece porque realmente que te presentes un 1% en un monumento de negocio inmenso como va a ser que todo es un 5% pero bueno no parece que hay una negociación así muy bien llevada pero vamos a pagar los ciudadanos como también han dicho los compañeros de precisamente nuestra conclusión es que parece que lo único que no sirve al ayuntamiento de la línea de grito es para recuperar la capacidad de ayuntamiento pues tenemos el plan de ajuste que se ha diseñado con tanto trabajo que nos consta y son tantos pesos se cumpla a rajatabla que los más románticos que lo digan no se irían a la gente porque si no no podemos salir de esta mujer nosotros nos vamos a esperar muchas gracias gracias señora García señora Soto bien creo que como efectivamente todos coincidimos la situación actual no es una situación que haya surgido de unos meses a esta parte pero yo les vuelvo a recordar que aquí no solo construye la gestión de este tratamiento el haber tenido una paralización del urbanismo en el momento en el que los demás municipios han tenido su máxima expansión en la legislatura de 2003 al 2007 y en el cual pues nosotros ya empezamos a tener una ignoración importante de los ingresos se suma también que los recursos que el ayuntamiento tenía los ingresos precedentes en la participación en los ingresos del Estado nos han llevado a la desagradable sorpresa de que hemos tenido que devolver o que vamos a tener que devolver un 56% por ejemplo con respecto al ejercicio 2009 es decir sobre un volumen de más de 2 millones tener que devolver un millón y pico pues para este ayuntamiento es una cantidad muy significativa con esto quiero decir que no solamente se puede achacar a que este ayuntamiento o por este tipo de gobierno no haya tenido la suficiencia de la anticipación para ver la que se nos venía encima sino que ha sido algo que por desgracia nos hemos visto tanto a nivel europeo como a nivel nacional como a nivel local pues prácticamente la totalidad de las administraciones pero nosotros confiamos y creemos que esto es una buena medida como también ustedes han recogido pues este plan de ajuste va a permitir pagar a los proveedores para muchas especialmente para pequeñas empresas que son muchas de las que trabajan para este ayuntamiento que son empresas bastante pequeñitas les va a dar un balón de oxígeno para poder seguir trabajando y para poder seguir operando y efectivamente pues por parte del ayuntamiento tendremos que hacer pago frente a esos pagos pagos que corresponden a servicios que nuestros vecinos ya han disfrutado y que por otro lado no podemos solo quedarnos ahí o sea no solamente se trata de pagar esta tarea ajuste también se incide y también representa todo aquello que vamos a tener que limitar el gasto para adecuar nuestro volumen de gasto a nuestro volumen de ingresos que como estoy tratando de transmitir y como también ustedes han reconocido no es el que hemos tenido en ejercicios anteriores y esto este proyecto no es más que el reflejo de todo esto la operación de endeudamiento que hoy se trae a pleno es simplemente la la continuidad en la tramitación de lo que es el plan de ajuste y creo que poco más hay que decir creo que todos sabemos perfectamente de lo que estamos hablando con lo cual pues por parte de este equipo de gobierno nos felicitamos felicitamos a los entidades municipales a los funcionarios municipales que con mucho esfuerzo como también ustedes reconocen han elaborado este plan de ajuste de la propia magistralía de Hacienda que como también ha dicho el señor Fernández ha sido aprobada por el ministerio cosa que no todos los ayuntamientos pueden decir porque a pesar de tener la voluntad de presentarlo y de haber sido como ya exige la normativa informada favorablemente por sus departamentos de intervención pues se ha quedado en el camino entendemos que este esfuerzo que nosotros estamos llevando a cabo cuando digo nosotros me refiero a todo el principio tendrán sus frutos y en esa línea es en la que ahora mismo estamos trabajando por lo cual este proyecto se lleva a la decisión a la fe y es una aclaración especialmente al señor Fernández que dice que significa un mayor endeudamiento del ayuntamiento yo no sé si usted realmente se ha leído el real decreto el real decreto establecía que aquellos ayuntamientos que no aprobaran un plan de ajuste el propio Estado del ICO pagaría a estos proveedores y empezaría a detraerlo del pie desde el mes siguiente incrementando los gastos financieros que en este caso está incluido dentro de la operación de endeudamiento lo cual significa que esto no es un mayor endeudamiento la deuda existía es pagar esa deuda de una forma diferente si no hubiéramos aprobado un plan de ajuste es que los intereses nos lo detraerían del pie es que nosotros si no nos dan 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 el plan de ajuste y nos conceder la operación de endeudamiento la otra alternativa es que el ICO habría pagado a los proveedores y nos habría cargado los gastos financieros también detrayéndonos del pie a partir del mes siguiente por lo tanto el importe o el montante total habría sido exactamente el mismo por la diferencia de que no habríamos tenido dos años de carencia y hubieran empezado a pagar que hubiéramos empezado a no cobrar de la participación de los tributos del Estado desde el mes siguiente por lo tanto esto no significa una mayor deuda sino una forma mucho mejor y más cómoda de pagar una deuda efectivamente existente a fecha 31 de diciembre entonces yo sinceramente en este marco me siento mucho mejor porque entiendo que lo primero que hemos hecho es ajustar nuestros gastos a los ingresos reales del ejercicio de 2019 como ya se informó el día que se aprobó el cambio ajuste tener los años de carencia y luego esto para seguir pagando por lo tanto yo repito que esto no es un mayor entendimiento como ya algunos de sus compañeros de la población de la administración y nada más quiero aclarar eso porque no quería yo que esto llegara nada más gracias gracias señor 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 voy a empezar con las últimas palabras de la compañera por favor del partido popular que es la felicitación que he prolongado al departamento de la hacienda y completamente a la conseja al respecto y a salir adelante este endeudamiento y un plan de ajuste que evidentemente yo en el pleno anterior ya saben que no he apoyado bajo ningún concepto porque precisamente es un plan de ajuste que se basa en presupide personal y subir tasas y algunos otros tasas a los vecinos es decir que el vecino va a cargar y va a soportar digamos buena parte de ese incremento de sus costos que habrá en el futuro también es cierto que la justificación que usted ha explicado anteriormente siempre hablamos de la paralización del urbanismo y es una cuestión que yo siempre he criticado al equipo de gobierno concretamente al alcalde sí que es cierto es que hemos tenido una paralización del desarrollo urbanístico en Villanueva del Carrillo desde el 2003 pero también es cierto que gobernaba su partido y no el nuestro y quizás hubiera sido más fácil pues a lo mejor desarrollar algunos entidades que si no es cierto que la dificultad viene del municipio a poder ser desde la propia comunidad como el alcalde en alguna ocasión también es cierto que la situación económica desde el ayuntamiento viene siendo muy complicada desde el 2005 en una situación que venga a nacer desde que España o Europa o el mundo entero entre en crisis y en una recesión profunda y que es bueno que usted reconozca aquí hoy que el problema es europeo y que no solo es de España quizás que la legislatura pasada como nosotros hablábamos en otros términos pero sí que es cierto que por lo menos reconocer eso es importante pero sí dejar muy claro que el ayuntamiento de este ayuntamiento la situación complicada económicamente al día de la legislatura pasada y más concretamente desde el 2005 sobre todo el 2007 es desde que la compañera María Carmen se ha ido a los costos de la Junta de la Concejalía de Hacienda y poco más decir al respecto por mi parte me voy a extener porque sí que es cierto es que reconozco que esos proveedores tienen que cobrar tienen que mantener la actividad o tienen que liquidar aquellas actividades que han desarrollado para este ayuntamiento pero lo que sí que es cierto es que no apoyo totalmente que el ayuntamiento tenga que sacar este plan de endeudamiento porque no aprobé ni apoyé el plan de ajuste que creo que es injusto por lo menos no se ajusta a lo que yo realmente redactaría o aprobaría gracias gracias señor Fernández hay formas y formas de contar las cosas solo me gustaría contar lo que ha contado la señora me chavita con mis palabras y la voy a razonar porque sí que es un endeudamiento más el ayuntamiento tiene una deuda ya creada y nosotros para pagar los proveedores que necesitamos tenemos un préstamo de 5 millones de euros aproximadamente sí es cierto que hay un sueño de carencia pero también es cierto que el préstamo tiene 10 años y a partir de los 2 años el único sitio va a empezar a implantar sus intereses con lo cual no no